a la salud este mire este por ahí viene la cuando fue la última vez que fuiste a visitar la cuca a las cabales sí sí definitivamente la última vez que voy a evitar la cuca cuando fue ayer llegó a visitar a la cuca ayer llegaste pues cuando se queda solo y estaba con ahí estaba bien que te dijo el pasado como te dio la idea y que es malilla como te dijo la gente con elementa los 15 años hablando de las cabales que te dije que te digo leyendo las cables que quieres o sea que no te quiere el bichito con gran amor le hubiera dicho a vos de hecho su era que vengo a ver la cuca te quiere saludar aquí tu yerno dice dice que ayer te llegó a ver la cuca dije que vuelve dijiste que quiere este bichito aquí lo que pasa es que el pobre sabe que está tonto todavía pero es que vive pero es que vive no no pero el bichito si sabe lo que quiere oye vos interesa te estás diciendo mira que hablo lo que quieran no me duele ah pues así dale así ven a ver la caía como cuatro veces esta voz estúpida dice esta voz estúpida no aguantaba no aguantaba pues si este pues si no le dijiste hola suerte aquí vengo a ver la cuca no le dijiste así como le dijiste vos para donde te fuiste cuantas veces ha llegado en este tiempo que la llanaste nunca ha llegado y ahí que te dignaste a llegar este bichito que quiere y que le dijiste vos mejor te fuiste te hice la retirada hombre con suerte como esta dijiste mejor cuál es tu novia ahorita entonces a tener novia cuánto ha tenido novia ahorita solo a la cuca querido y te gusta la cuca de verdad pues te gusta el bichito no hombre vos es feia bichito pero mira acerico en ticoso que tiene el mismo carácter que la bajas si ah que hay ah que hay ajá pues si me gusta pues si me gusta aquí está la chana vayas a la chana como cuando diciendo que me quedaron a usted tenia bien a que iba a ver la chanita hacen viaje porque no me contesten cuando yo quiero que te agarren que no me contestó yo le escribí de la chana pero no me contesto si no le contesto porque yo no le contesto al quaza y por qué yo no le contesta al cuca? cuando te di a ella y te río porque no le hiciste una recarga hijo porque estaba con los amigos me haya dicho vaya te gusta la de espaldas? si ¿Te gusta la morena de espalda? No, le gusta la morena. O el morenito. Chato. Chato la frente. ¿Te gusta la de Franklin? Pues sí. Ya no insistí con la cuca entonces. Esa es de Franklin. Esa es de Franklin. Esa es de la moto del año. Ajá. Los muchachos. Ay, ¿qué tal? La de julio. La que era de julio. Dijo ya hasta que comenzaba de abajo para arriba. Es que mira. Yo el camarón no tengo una gran enseñanza. Es buenísimo. Primero hay que andar caminando. Después andar en vinicleta. Después camaradas. Primero la tía. Después caminar. Primero mamás. Primero mamás. Después gatías. Después empiezas a dar los pininitos. Hace un pinine. Hace pinines. Hacer pinines. Hacer. Hacer, jugar con los pinines. el tercer paso es empezar a dar los pasos ya ya pasos formales va y el cuarto el cuarto ella empezará a correr y el quinto bicicleta el sexto moto el séptimo carro el octavo yate quien te enseñó la sofi te enseñó y el señor tu papá y ya puede manejar porque los pedalos no creo que los alcances como no hermanos primos y el chato y el chato y el chato y el chato y el chuleta son primos huelah y el y el cambio y sólo fueron de balones baja y si le dices si andemos no cuenta con chuleta que fue con chuleta mensajes y te voy a hacer una pregunta y tenés el teléfono de la cuca una pregunta volvió la chiquita si, la florida la florida la florida la hueva en el teléfono y usted es la que vio aquí y mire, vi que no había tiempo y estaba preguntando por usted cuando vino la chana, cuando vino la chana la chana ha cambiado bastante porque la primera era papi chugar y la chana no, papi chugar dijo que no, que ella la respetaba porque es como una hermana así que la mira aquel día ella siempre se llevó con nosotros en la escuela ajá y es que yo me mantenía bastante con el hermano de ella antes ajá bárbaro o sea que vuelve a ganarte de chato la Nayeli jajajajaj jajajaj 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 ya, 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 ya podemos ya, ya, besitos, abrazos después de o no? sí, besitos y abrazos y lo pone también ajá jajajaj jajajaj usted, usted ha quedado empezó su edad reproductiva? a ver a los trece a los doce a los doce no, no, no a los trece molotas, no? no, como a los trece a doce trece doce acuérdate cuando dijo que había tenido su primer novio y que no sé qué, que no sé cuánto a los trece el primer deslizón y todas las cosas, que dijo? jajajaja jajaja jajajaj jajajajajaj jajajajaja ¿Cuántos novios? ¿Cuántos novios? ¿Cuántos novios? ¿Como cuantos? ¿De tus trece que estuviste mal? De los trece... Como cinco he tenido Pero no, como cuatro yo considero que han sido novios novios, ya te pones ¡Uff! ¡Uff! No, pero sin ser la bicha ¿Qué es usted? Dí usted, no es rico eso Es rico eso Para ser actriz holocita Es que ella dijo novios Pero compañero de trabajo Compañero de trabajo mucho ¿Con razón dijo que era actriz? No, pero está bien No, pero está bien ¿Y si le llaman Repalosa con título? No, Corona No Dice Garza Dichosos los que lo conocen Sí ¿De qué? Todos los bichos que han hallado bichos así En el tiempo que... Ey la Garza queriendo con la B Si la B Si ni el pedo le tira mucho No 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 se encuentran bichos así a veces Ah... Que... 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 Ahí está Ahí está Ahí está Arturo Julio No... Ahí tiene la Abby Ya... Ya tiene Porque no le ha dado Julio hoy Toma camarada No sabe si con Julio es una cosa Pero imagina que ahí topan dos iguales muchachos Que se creen la divina Garza Sí Pero es que yo no ando con fuego Ah... Ay... Ay... Gracias a la madre Sí Ah pues nos quemamos Mentira, hombre No, no, no No, no, no Con Garza, eh Con Garza Ay... 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 Como sabés Que Julio todo dormido No te voy a pasar lo de Julio jugando Pues si Chana, entonces ¿qué ando? Dígale aquí y explíquenle. Ahí sientas en la cita. ¿Qué le explico lo que estamos haciendo? Sí, sí. ¿No está la sogrita ahora? A ver. ¿Qué te lo dijo? Pero es que el porchat le está diciendo. No, mire, fíjese que nosotros andamos entregando láminas para las viviendas. Pero no sé si podríamos entrar ahí adentro. No. Si Chana no llévela. No, para ir a ver los hoyitos. No sé. No, para ir a ver los hoyitos. A ver los hoyitos. Dejele, vaya. Sí. No, voy a ver los hoyos que están allá. El hoyo que está allá. El hoyo que está allá. ¿Le da permiso a usted? ¿Ella y su primo a usted? Sí. ¿Le da permiso a su primo a usted que vaya? Vaya prima. Vamos a ver. ¿Qué más con una prima así? Sí, mire. Sí. ¿Para que usted no le va a decir a la mamá de ella que fue a enseñar el hoyito? No. No veo. ¿Cuántos entonces? Diecisiete. ¡Ah! Diecisiete. 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 Bien chinita. Bien chinita, ella. Es chinita. Tiene chinchungo ya. Tiene chinchungo ya. Tiene chinchungo ya. Y ella y se tiene da para usted. ¿Cuándo ha cumplido dieciocho? No he cumplido en los diecisiete para... Ah, casi, 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 casi. Ah, ok. Segura. Ella no es la chana, ella no es hermanita. Ella no es hermanita. Ella no es hermanita. Ah, sí. Ya está, usted quiere que Franklin le para llevar a... Tancho. es la novia de Franklin usted es la novia de Franklin de Tancho de Raúl de Raúl de Saúl no, no, no